Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Giovanni. Hoy les voy a hacer una reseña y temo de la famosa paleta de Manny M.U.A. Ustedes saben quién es Manny M.U.A. Es un youtuber muy popular de belleza. Esa es la paleta que él creó de su propia línea de maquillaje. Esa es la paleta que él creó. Me gusta el empaje que vino. Es como un espejo, pero está como opaco. No es como un espejo claro. Es como un espejo opaco y luego dice Life is a dry palette. Y aquí dice Color Palette. Cuando leen una paleta y dice Color Palette, obvio va a decir que tiene colores vibrantes en la paleta. La sacan la paleta y este es el empaque de la paleta. Me encanta este empaque. Estos son los ojos de Manny. Y no ven como cambia el color y el reflejo con mis luces. Me encanta, me encanta. Ah, pero esos son los colores de adentro. Obvio van a agarrar 6 colores neutrales mate. Y luego 6 colores abribantes mate. Y luego los de en medio son shimmer. La paleta te cuesta $45. Si sirve, sí les recomiendo. Pero si no sirve, hoy no se las recomiendo. Pero bueno, si quieren ver qué look creo usando esta paleta, pues sigan viendo. Nomás me apliqué un poquito de polvo translúcido en la parte de abajo de los ojos. Porque no sé si las sombras tiran mucho polvo. Y obvio no me quiero dañar la base y luego volver a aplicar toda la base. Si se ponen un poquito de polvo translúcido abajo, les va a caer toda la sombra y luego ya nomás se lo pueden limpiar. Entonces nomás voy a agarrar una brocha de Morphe que es la G24. Y nomás voy a agarrar el color amarillo que se llama Campy. Y nomás lo voy a agarrar poquito. Y agarrar mucha sombra. No sé si miran la brocha que tiene. Un poquito de amarillo. Los amarillos son muy difíciles de crear. Obvio el amarillo nunca es bien vibrante. Pero quiero ver qué vibrante es este shadow. La forma que se están difuminando este color me impresiona. Porque el color amarillo es muy difícil de crear. Y luego es muy difícil de hacerlo muy pigmentado. Nomás lo estoy aplicando en la parte interior del ojo. En la cuenca nomás. Hacia arriba. Y lo voy a parar como en medio del ojo. Ahora voy a agarrar el color Kai Kai que es el color rostita de la paleta. Y lo voy a aplicar enseguida del amarillo que apliqué en la parte interior de la cuenca. Y todos están en la misma brocha de Morphe que es la G24. Para que tenga un poquito más para difuminar. Porque tiene un poquito de amarillo. No tiene mucho. No agarré más producto amarillo. Esto nomás se va a mixtear poquito. Pueden ver el color rosita. Me está encantando como se está difuminando. Y luego me gusta como se está difuminando al amarillo. Porque está creando como un color anaranjado. Obvio no es el color que quería. Pero no se mira feo. Me encanta. Nomás le voy a difuminar más para que se mire más difuminado. Ahora nomás voy a agarrar el color morado en la paleta. Que es el color Pageant Queen. Y lo estoy agarrando con una brocha de Morphe que es la M13. Nomás le voy a agarrar poquito y lo voy a difuminar en el rosita. Para que se haga como un rainbow. Entonces nomás lo voy a aplicar en la cuenca del ojo hacia el rosita. Me impresiona en la forma que se están difuminando estos colores. Me gusta que se difuminen como si no tuvieras como nada en la brocha. Oh my god. Pueden mirar como se mira esto. Me encanta la pigmentación de estas sombras. No sé por qué no la compré. Pero la voy a comprar. Aquí está como si miran la sombra apenitas. Me está encantando como se están difuminando estas sombras. Ahorita por ahorita me están encantando. Ahora voy a regresar a la paleta y voy a agarrar el color como rojizo. Que se llama Snatched. Y lo voy a agarrar en una brocha de Custo Sense que es la BRC N06. Y lo voy a aplicar nomás en la cuenca. Nomás para agregar como definición al ojo. No lo voy a traer muy alto. Así que nomás voy a agarrar un poquito de corrector. Este es de White and White for a Focus. Y nomás me voy a poner un poquito atrás de mi mano. Y nomás voy a hacer un corte de pliegue. Desde la parte interior a la parte exterior del ojo. Ahora voy a agarrar el color Bit de la paleta. Que es un color metálico. Aquí le hice un swatch. A ver si el que está aquí. Este es corrector. No se equivoquen. Este es el que está aquí. Este producto. Esta sombra lo voy a aplicar en la parte interior del ojo. En el párparo móvil. Me encantó como aplicó este color en el ojo. Damn girl, Manny. You did that. So ahora voy a agarrar el color Kiki. Que es el color azul clarito. Es el que está acá arriba. Y lo aplico con la misma brocha que apliqué el otro color. Y nomás lo voy a aplicar enseguida del otro color aquí. So nomás estoy difuminando a los dos azules. Los dos azules. El azul mate lo estoy difuminando hacia adentro. Nomás para que no se mire que hay línea en medio. So ahora voy a agarrar la misma brochita. Y luego voy a aplicar el color Fishy. Que es el color azul en la paleta. Que es el color azul más oscuro. Y todo eso en la misma brocha de Morphe M167. Este color azul no va a traer hacia afuera como si fuera un delineador de gato. Así. Poco a poquito. Para hacer esas clases de maquillaje tienen que tener bien mucha paciencia. No lo pueden hacer muy rápido porque luego se les pierde como la forma del ojo. Y luego nomás quieren difuminar el azul con el color azul más oscuroso. Voy a agarrar el color más claro que es el color Kiki. Y lo voy a aplicar otra vez difuminándolo con el azul oscuro. Nomás para que se difuminen las líneas muy dramáticas. No puedo creer que hermosas están viendo estas sombras. El único color que me dio problema fue el color azul más clarito. Pero ya difuminándolo todo se ve muy bonito. Ya terminé con la paleta. Ahora voy a agarrar este delineador. Es un color metálico y luego en ese lado tiene brillo. Este es el color plateado. Este es en silver, ¿verdad? Ya, este es color silver. Voy a agarrar el primero el color metálico. Y nomás voy a seguir el corte de pliegue, la línea que dejé en medio. Y voy a aplicar el color metálico. Así es como se mira el delineador metálico. Ya se secó. Así le hice dos líneas. Le hice una línea y luego lo dejé que se secara y luego le hice otra. Para que acelera un poquito más de pigmento. Ahora voy a ir al mismo delineador y ahora voy a agarrar el color en brillo. Y lo voy a aplicar encima para que tenga ese toque de brillo. Ahora me apliqué un poquito de delineador negro. Y voy a terminar este ojo detrás de cámara y luego regreso. Y les digo mi última reseña. Como ven ya terminé mis ojos. Obvio me encantó como salieron. Y por el tutorial voy a hacer otro producto de Manny en mi hoy. Este es su iluminador con Jeffy Star Cosmetics en el color Eclipse. Y nomás lo voy a usar para iluminar mi lagrimadre. Y para iluminar mi rostro también voy a usar el highlighter de Manny en mi ex Jeffy Star. Y nomás voy a iluminar una normalmente de iluminar el rostro. Para los laibias quiero usar como un neutral color. Pero como rosita. Primero voy a delinear los lábios y darle definición usando este lápiz de Italia Cosmetics en el color NUR. Y para los laibias voy a usar este lipstick en el líquido en el color Angel. Es de KylieCosmetics.com Les voy a dejar todos los productos abajo para si gustan saber. Y arriba de este labial voy a usar I Love Study X Colourpop Lip Gloss en el color Kirby. Nomás es un gloss para poner arriba porque este labial es en mate. Y a mi casi no me gustan los labiales en mate. Bueno aquí está el look ya finalizado. Ojalá les haya gustado. Ojalá les haya gustado verme como hacer reseñas y demos de productos como famosos en internet. Obvio usé esta paleta de Manny M.U.E. Lunar Beauty Life is a Drag Palette. Uy es mucho que decir. Me encantó, me encantó esta paleta. No tengo nada más que decir de esta paleta. Lo único que no me gustó fue el color azul. Sí me dio un poquito más de trabajo de usar. Pero un color en toda la paleta no es nada. Y Fala no tenía mucho. So totalmente les recomiendo esta paleta. Se me hace que cuesta 45 dólares. Si estoy mintiendo les dejo el precio verdadero allá abajo en la cajita de abajo. So totalmente les recomiendo esta paleta. Si viene con una brochita. Pero se me cayó. Pero tengo mucho como nada de recogerlo. Totalmente les recomiendo esta paleta. También les voy a dejar la liga abajo para si gustan comprarlo. Bueno si gustan este video. O si les gustó ver este video. Denle la mente de arriba. Y suscríbanse a mi canal. Y déjenme comentarios en que video les gustaría ver. También todos los productos usados en este video. Se los voy a dejar en la cajita de abajo. También todas mis redes sociales. Para si les gustan seguirme allí. Muchas muchas gracias. Por ver mis videos. Y los veo en el próximo. Adiós.